Segundo vídeo de esta trilogía de vuelta al cole especial Situaciones de Aprendizaje y hoy aprendemos a saber cómo programar una situación de aprendizaje LOMBLOE porque recuerda, si eres profe u opositor, esta es tu tribu, únete y suscríbete al canal. Bueno, pues vamos con este segundo vídeo de la trilogía Back to School. Antes de verlo, te recomiendo que vayas al primer vídeo de la trilogía que te voy a dejar por aquí enlazado porque esa base, eso que hablamos en ese vídeo, es fundamental para entender el que viene ahora. Recuerda que, bueno, si no me conoces, si eres nuevo o nueva por aquí, pues estos vídeos forman parte de una trilogía de vuelta al cole que suelo hacer todos los años. También te puedes pasar por las anteriores que te dejaré enlazadas en la cajita de descripción. Yo soy Anaster, Anaster Teacher, una profe de secundaria de inglés y a través de este canal intento ayudarte con esas cositas que nos preocupan a los profes y a los opositores docentes. Te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte nada y a pasarte también por la página web www.anasterteacher.com porque allí tienes la oportunidad de suscribirte a los correos electrónicos con mucha más información y muchas sorpresas que voy mandando más o menos con una periodicidad mensual. Ahora ya sin más dilación, vamos a entrar en el meollo, en la parte fuerte de este vídeo que es cómo programar una situación de aprendizaje LOMBLOE. Y al igual que hicimos en el vídeo anterior, en el primer vídeo de la trilogía, ya sabes que en estos vídeos quiero que te quede súper clara una idea clave en cada uno de ellos. La idea clave que quiero que te lleves en este vídeo es que para programar una situación de aprendizaje LOMBLOE hemos de entender primero el lugar que ocupa y cómo relaciona los diferentes elementos curriculares. Si no entendemos eso, no vamos a poder elaborar una situación de aprendizaje potente, por decirlo de alguna manera. Bueno, en el vídeo 1, pues ya sabes que te expliqué esas bases, que es una situación de aprendizaje, el decaló, que puedes seguir a MOE Checklist y que puedes descargarte abajo, en la cajita de información te dejo el link, con todas las tribus sheets, las he querido llamar así, de esta trilogía que te ayudarán a construir esas situaciones de aprendizaje. Hoy nos vamos a programar. ¿Por qué? Pues porque es algo que solemos hacer los docentes en septiembre, en ese periodo en el que sabemos qué cursos vamos a dar, nos ponemos a programar lo que vamos a hacer ese curso, siguiendo, pues por supuestísimo, la legislación vigente. Te voy a dejar enlazado por aquí uno de los vídeos de una de las trilogías que hemos hecho en este canal, donde te expliqué paso a paso cómo programo yo el curso escolar, sin entrar en legislación, digamos. Ya verás que yo cojo un papel continuo, me pongo todos los meses. Bueno, tienes allí todo el proceso explicado. Hoy nos centramos en algo más particular y, por supuesto, nos acogemos a la legislación vigente, a la LOMBLOE, y vamos a ver cómo programar esa situación de aprendizaje dentro de su marco legislativo. Para ello voy a detallar dos puntos fundamentales. Ya sabes que siempre me gusta dividir todo en puntos, en apartados, en categorías, para que te quede más claro. El primer punto va a ser qué lugar ocupa esa situación de aprendizaje dentro de los elementos curriculares obligatorios que tengo que poner en mi programación didáctica LOMBLOE. Y, en segundo lugar, qué apartados ha de tener mi propia situación de aprendizaje de acuerdo a los currículums vigentes en las comunidades autónomas. Vamos, pues, con el punto uno, con ese lugar que ocupa mi situación de aprendizaje dentro de los elementos curriculares LOMBLOE. Para ello, nos hemos de fijar, en el caso de secundaria, en el Real Decreto 217-2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria. Si eres de primaria, te vas al de primaria. Si eres de infantil, te vas al de infantil. Te recomiendo, además, que tras ver este vídeo, te pases por otro vídeo, que te voy a dejar por aquí, donde te explico este Real Decreto con un esquema paso a paso, porque creo que te puede ayudar. Esos elementos que nos comenta, que nos dice el Real Decreto, son perfil competencial de salida, objetivos, competencias clave, competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. Estos seis elementos van a ser claves para programar. Y debemos entenderlos, voy a ir uno por uno detallándolos, por supuesto, en la formación completa, que te dejo el link abajo en la descripción, pues, hablamos de ejemplos, de cómo programar con un ejemplo y demás, pero bueno. Quiero detallártelos para que sepas un poquito cómo crear tu situación de aprendizaje teniéndolos en cuenta. Empezamos con el perfil competencial de salida. El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija. Las competencias clave que mi alumno o alumna tiene que haber adquirido al finalizar esa enseñanza y constituye el referente último del desempeño competencial. Lo tenemos en el anexo 1. Es importante saber que de cada una de las competencias nos aparecen los descriptores operativos, como puedes ver aquí al terminar la educación primaria y al terminar la educación secundaria. Por ejemplo, y como puedes ver en esta diapos que te pongo por aquí, si cogemos el perfil de salida de la competencia lingüística, el descriptor número 1, al acabar la enseñanza primaria, pues es el que tenemos aquí, y al acabar la enseñanza secundaria, el que nos aparece en la otra columna. Al programar nuestra situación de aprendizaje, debemos poner a cuáles de estos descriptores operativos del perfil competencial de salida contribuye. Es decir, ya tenemos la primera cosa que hemos de poner. Objetivos. Bueno, pues los objetivos son los logros. Los logros que yo espero que mi alumnado haya alcanzado al finalizar, en este caso, la etapa. Porque el Real Decreto, el HOMLOE, nos marca objetivos de etapa y no de área o de curso. Esto hay que tenerlo también bastante claro. Nos los desarrolla, en el caso de secundaria, en el artículo 7, y están enunciados en infinitivo. Pero al programa, nuestras situaciones de aprendizaje, nosotros hemos de aterrizar, de bajar a tierra, como yo digo, esos objetivos de etapa y poner objetivos concretos. Y como quiero ser concreta, te doy un ejemplo. Puedo decir, el objetivo general de esta situación de aprendizaje es comprender información obtenida de diversas fuentes sobre los diferentes tipos de alimentos con el fin de elaborar una infografía colaborativa sobre los mismos. Si estoy, por ejemplo, en ciencias, en una unidad que habla de la nutrición y de los tipos de alimentos. Inclusive, podríamos hacerlo en inglés. Aquí entraría también, dentro de los programas bilingües, por ejemplo, unir esas dos asignaturas, porque es verdad que el HOMLOE también nos propone ese tipo de cosas. Aunque, detallo más ejemplos en la formación, espero que quede claro con este ejemplo, que el objetivo ha de ser concreto. Y mucho mejor si además lo compartes con tu alumnado desde el principio de la situación de aprendizaje. Les dices esto para que sepan qué esperas de ellos. Vamos con el siguiente elemento, con las competencias clave. Bueno, las competencias clave son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo. Y para que pueda afrontar los retos, los desafíos, tanto globales como locales del siglo XXI. Las competencias clave aparecen recogidas en el perfil de salida, al término de la enseñanza básica, y nos las enuncia en el artículo 11. Y son ocho, imagino que todo el mundo las conoce, pero por si acaso, just in case, competencia en comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, competencia digital, competencia personal, social y de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y competencia en conciencia y expresión culturales. Lo ideal es que en tu plantilla de situación de aprendizaje, en la que te vas a crear, yo te doy algunas, en el último vídeo verás una, y bueno, en la formación hay muchas más, pero tú has de crearte una plantilla donde aparezca un cuadrante con estas competencias y puedas hacer un tic para decir cuáles de estas competencias clave trabaja esa situación de aprendizaje en particular. Ya ves que al final, si te creas una plantilla de este tipo, te va a ayudar muchísimo, porque te vas a poner objetivo, ese objetivo concreto, aterrizado, bajado a tierra, que decíamos, ¿no? O los descriptores operativos, a cuáles contribuye, pues te puedes poner todos e ir haciendo tics a los que contribuye, o en este caso las competencias, lo mismo. El caso es facilitarnos un poco la vida a los docentes, que ya sabéis que papeleo no nos falta. Vamos con las competencias específicas. Bueno, para mí son claves fundamentales y yo creo que, bueno, aparte de los criterios de evaluación, que evidentemente son la base de cualquier programación, las competencias específicas, pues creo que son fundamentales para programar. Son los desempeños, ¿no? Al final que el alumnado debe poder desplegar en esas situaciones de aprendizaje, en esas actividades. Y su abordaje, nos dice la ley, requiere los saberes básicos de cada materia o ámbito. Nos aparecen estas competencias específicas en el anexo 2 para cada materia, junto con los criterios de evaluación y los contenidos, ¿no?, que ahora son los saberes básicos. Hay que desmenuzarlas, como digo yo, para entenderlo. Y hay que mencionarlas al programar tu situación de aprendizaje. Por ejemplo, esta situación de aprendizaje contribuye al desarrollo de las siguientes competencias específicas. En inglés, para que te hagas una idea, tenemos 6 competencias específicas, que vienen enunciadas con un párrafo largo, ¿no? Pero yo me las he desmenuzado de tal manera que para cada competencia tengo como una palabra clave. Es decir, la competencia 1, en mi caso, es comprensión. La competencia 2, producción. La competencia 3, interacción. La competencia 4, mediación. La competencia 5, análisis de las lenguas. Y la competencia 6, interculturalidad. Y estas 6 competencias hay que tenerlas clarísimas. Además, si eres de idiomas, esto te va a sonar, porque al final las tradicionales skills que hemos evaluado siempre y que hemos utilizado en nuestras clases, reading, listening, writing y speaking, están aquí plasmadas. Comprensión, pues voy a tener que hacer mucho reading y mucho listening o producción. Pues será mucho más writing o speaking, ¿no? Esto, por eso te digo que hay que desmenuzarlas y entenderlas. Hablando de cómo evaluar estas competencias y vamos con el siguiente elemento que son los criterios de evaluación, te quiero remitir a un par de vídeos que tienes en el canal y que te voy a dejar por aquí enlazados, uno sobre evaluación y otro sobre instrumentos de evaluación, LOMBLOE, que creo que te pueden ayudar. Esos criterios de evaluación, ese siguiente elemento, son los referentes. Y esto es clave. O sea, ¿por dónde parto al evaluar? Pues por los criterios de evaluación. No porque te lo digo yo, sino porque la LOMBLOE te lo dice. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado, en esas actividades o situaciones a las que se refieren las competencias específicas en un momento determinado de su proceso de enseñanza aprendida. Como verás, todo está relacionado, las competencias específicas, con el objetivo, con el criterio de evaluación y eso lo tenemos en la ley y ha de ser clave cuando programamos. Saberes básicos. Siguiente elemento. Bueno, pues son los conocimientos, destrezas y actitudes, nos dice la ley, que constituyen los contenidos propios de una materia. Antes hablábamos de contenidos, ahora, pues, de una manera similar, pero mucho más ligera, mucho más competencial, hablamos de contenidos. Por ejemplo, en matemáticas se dividen en sentido numérico, sentido de la memoria, sentido espacial, sentido algebraico, sentido estocástico y sentido socio-afectivo. En cada una de las materias se dividen de una forma. Se enuncian con sustantivos. Esto es importante, sobre todo para los opositores que elaboráis vuestra situación de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pongo en infinitivo? ¿Qué pongo en sustantivo? Bueno, pues, un ejemplo puede ser recursos para el aprendizaje y estrategias básicas de búsqueda de información. Dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, etc. ¿No? Ese es uno de los saberes básicos de inglés de secundaria. En nuestras situaciones de aprendizaje, por tanto, pensaré de manera competencial cuáles de estos saberes básicos integro en cada una de ellas. Como ves, todos estos elementos curriculares que te he intentado explicar están relacionados a través de las situaciones de aprendizaje con tres claves que te quiero dar. Clave uno, las situaciones de aprendizaje contribuyen a adquirir las competencias clave y específicas. Clave dos, las situaciones de aprendizaje integran y usan en su desarrollo los saberes básicos, antiguos contenidos. Clave tres, las situaciones de aprendizaje son evaluadas con los criterios de evaluación. Vamos a dar algunas pinceladas, teniendo ya claro todo esto, de los apartados que ha de tener mi situación de aprendizaje. Y te voy a dar, de nuevo, no los que yo me he inventado, sino los que marca, en este caso, el currículo de Aragón, que es mi comunidad autónoma. Te los voy a poner, ya sabes que en la formación que te voy a dejar abajo en la cajita de información, pues tenemos plantillas y demás para elaborarlas, pero estos nueve apartados son fundamentales. Título y objetivo general, introducción y contextualización, objetivos didácticos, bajados a tierra, lo que hemos hablado antes, te he ido dando ejemplos, elementos curriculares involucrados, tendré que poner todos estos que hemos visto en este vídeo, conexiones con otras materias, recuerda que te lo he insinuado, con esa idea de los alimentos y demás, metodología y estrategias didácticas, por supuesto, lo más activas posibles, atención a las diferencias individuales, el DUA, temazo, también prepararemos algún vídeo sobre ello, recomendaciones para la evaluación formativa y propuestas de ampliación. Por tanto, cuando diseñes tu situación de aprendizaje, tendrás que tener en cuenta todo esto. Y esto lo vamos a ver en el tercer vídeo de la trilogía, donde te voy a dar mis tres pasos básicos para realizar una situación de aprendizaje. Si te quieres adelantar, si quieres saberlo ya, pásate por el link de la cajita de descripción y verás la formación cómo crear tu situación de aprendizaje paso a paso, un curso de dos horas de duración, siete lecciones en vídeo, con un dosier descargable que no tiene desperdicio. Y si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo con otros docentes excelentes a los que creas que puede ayudarles. Déjame en comentarios qué parte del vídeo te ha aclarado más lo que era una situación de aprendizaje o qué dudas te pueden quedar. Y, por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo vídeo, el tercero y último de esta trilogía. Hasta entonces, tribu. Chao. Chao. Gracias por ver el video.